Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, gracias. Qué placer. Bienvenidos, señores. Mucho gusto. ¿Qué tú piensas de Capotillo? O sea, ¿qué idea tú tienes hecha en tu cabeza así? Un barrio típico de... te lo explico a mí. Ah, gracias, hermano. Señores. Actualmente tiene mucho, mucho auge, mucha vida, porque la gente lo ha tomado inclusive como un punto de referencia para el asunto este de la gente que está dedicándose al yampón y esa cosa. Eso va a tomar. ¡Epa! ¡Eso sí me lo sabe! ¡Eso sí me lo sabe! ¡Eso sí me lo sabe! ¡Ay, qué me dicen Don Omar! ¡Un saludo de Acero! ¡Ay, pero no sé por qué! Claro, ¿son clases, gobierno? Sí, son clases. ¿Qué tipo de música es realidad, honestamente? ¿Tú escuchas? ¿Qué te gusta? ¿Qué que yo escucho? Mmm... Yo... De verdad, mi playlist es como lo más variador del mundo. Me gusta mucho punk rock. Como... Como... Rocky en inglés, así... Ustedes son más o menos... O sea, ustedes son de mi generación. Claro. Pero, ¿ustedes acuerdas de MTV a principios de los 2 meses? Claro. Que estaban todas esas bandas que operían en la tarde siempre, así que... Yo me quedé mucho en esa época. ¿Cuál es tu banda favor que te da? Eh... De esa época, te diría que me gustaba mucho... Eh... Yellow Card by Chemical Romance. Me gustaba mucho Green Day. Ustedes seguro saben Green Day. Sí, también. Eh... Me gustaba mucho... Link 182. Link 182. Me encantaba. Eh... Así... ¿Cómo es ese estilo? Como un rock medio... ¿Tú sabes? Ya. Que además yo tengo un brazo más largo que otro. Eso es lo que necesitas, es un ajuste quiropráctico. Sí, parece. ¿Bailas? ¿Baila o merengue? ¿Salsa o merengue? Y bachata es bueno, porque es verdad. Pero salsa no se baila. No, porque es verdad. No, porque bachata es más complejo. Pero, ok. Y no baila bachata. ¿Cómo estás usted? Lo dije, en serio. ¿Eres que va a echar de nuevo? Sí, palabra. ¿Tú bien? Bien, firme. Yo soy precandidato a disfrutar. Ah, excelente. Nos reuniremos pronto. Que tengo una reunión con ustedes, sí. A su regidor. A su regidor. A su regidor. ¿Cómo va usted? Bueno, señores. Estoy aquí en la caja de bateo. Esto lo vamos a preparar ya en breve. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es el asunto? ¿Es un en vivo que tengo? ¿Que estoy en vivo? ¿Estamos en un live? Claro, estamos en un live. Mira a los hombres aquí, exactamente. Activo a todo el mundo. Omar Fernández. Activo. ¿Cómo es el asunto? ¿Dónde me pongo? ¿Eh? Oye, que es el home play. Vamos a pichar manual. Cuidado, guau. Ok. Estás cogiendo el feeling ya. Tú estás cogiendo el alivio en personal. ¿Cómo estás? ¿Cómo se sienten? Un placer saludarle. Muchas bendiciones a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Yo soy de las puertas. Te lo agradezco mucho. No, gracias por esa valoración. ¿Cómo está usted? ¿Cómo es el asunto? Gracias. Te lo agradezco mucho. Gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se siente? ¿Toma a control? Un placer hermano. Mucho gusto. Hasta luego. Pasen buenas. ¿Cómo estás? ¿Toma a control? Apoyándolo con el tiempo. Gracias por eso. Te lo agradezco mucho. Gracias por esas palabras. Vamos para adelante. Hola. ¿Cómo estás? Qué lindo. Te lo bendiga. ¿Esta casa? Mira que bien. Qué bendición. Un placer conocerlo. Seguimos bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Cómo estás? Saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por esa valoración. Te lo agradezco mucho. Que Dios me lo bendiga señores. Me alegro mucho. Nos vamos para adelante. Con Dios. ¿Cómo le va? Saludos hermano. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Dime. Bien. Qué placer saludarte. Qué gusto. Verdad. Encantado señores. Mucho gusto. Que Dios me lo cuide. Hasta luego. Bye bye. Ahí está. ¿Cómo está? ¿Cómo es cierto? Bueno, muchas gracias por eso. Te lo agradezco. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que nos vemos otra vez. Voy a trabajar de momento. A cogerlo. Está bien. Sí señor. Yo lo conocí a él. Comenzando a. Comenzando a. Comenzando a. Comenzando a. Trabajar. Cuando ella no. No. Pregúntale a este señor. Que no me va. Ven. Ven acá. Ven acá. Lo. No lo conozco. No lo conozco a violar el Fernando. Eso va a hacer. Claro. Es que yo. Muy bien. Este bote va a tu papi. Era para tu papi. Era para el martillo. Gracias. Gracias por eso. Te lo agradezco mucho. Qué gusto. Encantado. Hola. Mucho gusto. Encantadice. Un placer. Como decientes. Mire. Gracias por la confianza. Te lo agradezco. Te queremos un buen chupita. Cuando vas allá. Cuando. Le voy a decir a los compañeros para que me lleven. Es que el juego arrancó y medio perdido, pero bueno, vamos a darle. Haga usted la Capicoa, Amal, haga usted la Capicoa. Gracias señores, gracias. ¡El próximo! Un placer señores. ¡Todas las mujeres son de usted, muchas personas mujeres! ¡Gracias, gracias! ¡Date la fuerza! ¡Hasta luego!